El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación A continuación, Max Rodríguez Se documentaron los animales más salvajes y peligrosos de las Américas Como nunca antes se había visto en televisión La característica del viaje ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo ¡El mundo animal de Max Rodríguez! ¡Hola! Y bienvenidos a otro episodio más del impresionante, fantástico, maravilloso y deslumbrante mundo animal de Max Rodríguez Hoy nos encontramos en el Pacífico Panameño Para documentar el nacimiento de una de las especies